Top 6 Anuel AA cuenta la verdad sobre su ruptura con Karol G. Mis amigas, mis amigos, la cantante colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel AA son la pareja favorita del género urbano, con millones de seguidores que siguen su relación en redes sociales. Recientemente, la pareja reveló detalles poco conocidos sobre su romance, incluyendo el hecho de que una vez Karol G terminó con el reggaetonero. Y para que conozcas más, 6. Amor, amor, amor. Karol G lanzó su segundo álbum llamado Ocean y mediante un video explicó cómo surgieron las canciones. La cantante reveló que el tema principal llamado Ocean es su favorito y que la letra es literalmente lo que quería decirle a Anuel de lo enamorada que está. 5. El desamor Los cantantes constantemente enseñan en redes sociales la buena relación que mantienen y se muestran felices juntos. Es por eso que muchos de sus fans se sorprendieron porque su tema Dices que te vas habla sobre el desamor y Karol G canta sobre su temor a enamorarse. Ante esto, la pareja aclaró cómo surgió la canción. 4. La ruptura Anuel confesó que en noviembre del 2018, cuando aún no habían hecho pública su relación, él creía que ya había logrado conquistar a Karol, pero ella le escribió mensajes diciéndole que estaba confundida y que tenía miedo de las cosas negativas de él debido a su pasado en la cárcel. 3. Dices que te vas Karol terminó la relación ya que creía que era mejor que cada uno hiciera su vida. Incluso bloqueó a Anuel de WhatsApp para no tener más contacto con él. El reguetonero contó que después de que Karol G terminó con él, escribió una canción y se la envió. A los tres minutos, ella respondió conmovida. 2. Romance total Karol G también escribió su propia versión de lo que sintió tras la ruptura y eso dio origen a su tercera colaboración, el tema Dices que te vas. La canción causó sorpresa en los seguidores de Anuel, ya que nunca esperaron escucharlo tan romántico. Y es que sus letras eran famosas por su contenido fuerte. 1. Gran éxito Los cantantes trabajaron por primera vez juntos en el tema Culpables, que lanzaron en septiembre del 2018. Desde entonces, pese a los altibajos en su relación, se han mantenido unidos y hoy son una de las parejas más estables y populares. Actualmente, se encuentran en su tour Culpables. ¿Qué te parece la relación entre estos dos famosos? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda que subimos 4 videos diarios. Si quieres conocer todo lo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, visita Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes, para jóvenes. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Cuba, 6 cosas que la distinguen del resto de América Latina. A Rafael Peguero, El Veja la Oveja, Eagle Mexico Outlet, Julián Esteban López Giraldo, Serge García, Bicho XD, Manuel González, Gea7, Savivaca2010, Yo Soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.